Hola, mi nombre es María Lucía Barca Carrasco, soy de la Primera Región, Iquique, tengo 53 años. Yo hago jabones, soy jabonera, preparo jabones con aroma en nuestra región. Que el maracuyá, guayaba, mango, las frutas más exóticas de nuestro norte. Y esto nació de un sueño en el cual que ya no quise ser más dueña de casa, sino que quise ser una empresaria. Y me gané un proyecto por Cercotec hace 5 años me parece, en el cual me dio la oportunidad de enfrentar este reto tan trabajoso. Uno pasa mucha rabia, pero lo más hermoso es hacer lo que a uno le gusta, que es esto, jabones que sanan, que sanan el alma. Cuando comencé este desafío, tenía a mis hijos chicos, mi esposo estaba en ese tiempo sin trabajo. Me fui tras este sueño porque yo sabía que era un bien para todos nosotros. Son productos bajo riesgo, por lo cual necesita una certificación. Y esto solamente lo hace ISP en Santiago. El mayor desafío para mí fue el salir de mi casa a otra ciudad. Ya dejé la familia, el marido, dejé la casa. Mi esposo no lo entendía, pero con el tiempo él no sé si me habrá visto muy atareada y que empezó a ayudar. Y ahora es jabonero también, igual que yo. Nosotros primero preparamos un aceite que va a baño María, en el cual que va con, por ejemplo, según la fruta que se hace el producto, o la flor, las hierbas. Ahí preparamos el aceite, una vez que ya está listo, nosotros lo dejamos macerar como unos cinco días. Y ahí empezamos el proceso del jabón, que es glicerina, más el aceite nutritivo con la esencia. Tiene propiedades sanadoras, purificantes, es antibacteriano. Para mí la mayor recompensa es lo que la gente me cuenta, lo bien que les ha hecho cambia los estados de ánimo, porque son jabones de aromaterapia. Ya se envía la piel, porque esto es un proceso de vitamina E, manteca de cacao, manteca de karité, que es regeneradora de la piel. Entonces es un jabón bien completo, que realmente vale la pena usarlo. Hay gente que dice, yo los tengo ahí guardaditos porque no los quiero usar, porque se me pasa toda la casa con su aroma. Pero yo le digo, úselo, porque al usarlo va a ver que le va a cambiar la vida. Yo hice mi historia, quería ser una empresaria. No me importaba nada, sino es que seguía, no miraba hacia atrás, sino es que seguía adelante. Me caí muchas veces, pero fíjate que se nos ha hecho mejor la vida. Entre todos nos arreglamos acá, somos cuatro, todos cocinan, entre todos ordenamos y todos trabajamos. Mira, mi suegro me ayuda en atender el negocio, están todos los días ocupados. Podemos conversar, tenemos muchas cosas de que conversar ahora. Es como más divertido, porque no es monotonía. No es todos los días que planchar, que tienes que hacer esto, no. No nos quedemos ensoñadores, sino es que emprendamos y logremos lo que nosotros queremos llegar. Caminen hacia adelante, caminen, no miren atrás. El mirar atrás ya comienza la duda. Pero si tú sigues mirando de frente, cierra tus oídos nomás y sigue adelante, vas a ver que lo vas a lograr. Si se puede, si quiere, se puede. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!